porque hoy en el Congreso de los Diputados se votaba ya del todo esa posibilidad de utilizar todas las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados ya sabéis la polémica que ha venido arrastrándose esta semana porque los de Vox se fueron, luego Borja Semper habló en euskera después de decir que no iba a hacer el canelo, etc. Hoy por tanto se votaban también las enmiendas que habían presentado PP y Vox que han sido rechazadas, pero antes de eso por supuesto no se ha podido dejar de hacer el ridículo porque Vox, la España que madruga, dice aquí el Huffington Post a punto de perder su turno en el Congreso por no estar en el hemiciclo sus 33 diputados se ausentan del hemiciclo durante los primeros minutos de la sesión y cuando les tocaba hablar no estaban presentes, mirad la cara de Francine Armengol cuando se ha dado cuenta de que no estaban a los que les tocaba el turno de palabra El último teatrillo de Vox casi le cuesta al partido de Abascal su intervención en el debate sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso tal y como recogía el calendario de la Cámara el Pleno de este jueves arrancaba a primera hora debatiendo las dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo que han presentado PP y Vox para impedir ese cambio de reglamento que permite emplear estos dos idiomas en toda la actividad parlamentaria concretamente la enmienda de Vox exige que los diputados además de estar obligados a asistir al Pleno y a las comisiones de las que forman parte en pleno el español tanto en sus intervenciones orales como en los escritos como si lo fueran a leer por otra parte en la sesión de este jueves el diputado del PNV Aguirre Che Auresti ha sido el primero en presentar la enmienda parcial y luego le tocaba a Vox cuando el dirigente del PNV ha bajado de su escaño Armengol se ha extrañado al observar los asientos vacíos de los diputados de ultraderecha por parte del grupo parlamentario Vox ha comenzado diciendo cuando para luego quedarse callada para su sorpresa hombre al señor Simón se le llama sin más gracias señora Guerrero Chea por parte del grupo parlamentario Vox Vox me gusta no están en la sala pues no les daríamos la palabra si si ah perdón perdón no la había visto señora Rodríguez de Millán por un tiempo de 12 minutos tiene la palabra ahí estaba como veis finalmente el ministro de la presidencia en funciones Félix Bolaños le ha advertido de que la portavoz de Vox Pepa Millán estaba entrando en ese momento por la puerta del hemiciclo para intervenir junto a Bascal y el resto de los dirigentes de Vox ha entrado a continuación para escuchar a su portavoz ostras es que de verdad o sea el culmen del ridículo el culmen del ridículo estáis diciendo por aquí pero donde se ha visto intervenir en el pleno antes de las 12 de la mañana hombre es que yo creo yo creo que ya la cuota de madrugar esta semana ya Vox la tenía cubierta la cuota de trabajo de 15 minutos ya estaba completa no había necesidad de hacerle siro y también al congreso o sea no había no había necesidad con el desayuno del cogote madrugar es de pobres efectivamente efectivamente madrugar es de pobres pero durante la votación también ha habido movida porque la diputada gallega del PP Rosa Quintana se ha equivocado y ha votado a favor del uso de las lenguas cooficiales en el congreso así que un aplauso por esa heroína empiezo a pensar que si siempre hay una diputada o un diputado del Partido Popular que se equivoca como el que se equivocó cuando la reforma laboral por el que salió adelante además la reforma laboral igual es que no se equivocan igual es que si que hay voces discordantes dentro del Partido Popular como dice Borja Semper y lo expresan a través de las votaciones seguro que se equivocan bueno ahí queda la duda lo que si que es cierto es que esa diputada del PP ha votado a favor del uso de las lenguas cooficiales en el congreso por lo tanto a partir de ahora no gracias a ese voto del PP ya estaba la mayoría de antes pero se hablarán las lenguas cooficiales en el congreso de los diputados como por otra parte en tantos otros y tantas otras cámaras de otros países que tienen varias lenguas cooficiales o como en el senado donde si que se hablan las lenguas cooficiales desde hace tiempo y el Partido Popular podría vetarlo y no lo ha hecho ¿por qué? ¿por qué? porque como todo esto se trata de hacer política no de que les unbore moleste o les importe realmente decís por aquí que es que no le sientan bien los madrugones o es que les tiemblan las manos como a mí pero yo le pongo atención ellos parecen